Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo resucitación en Call of Duty Modern Warfare 3. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que recuperar nuestro equipamiento con una lápida en el modo zombies. Lo que tendremos que hacer es jugar en el modo zombies. Nada más comenzar la partida localizamos la ventaja soda lápida, la compramos por 2000 puntos y nos dejamos matar para terminar la partida. Después empezamos otra partida con normalidad y al comenzar veremos que aparece el símbolo de una lápida donde hemos muerto en la partida anterior y tendremos que ir a recogerla para recuperar nuestro equipamiento. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!